Bueno, como decía, buenos días a todas y a todos de nuevo. Buenos días desde Madrid. Lamentablemente, debido a la situación un poco delicada que tenemos en Madrid estas últimas semanas, pues no he podido estar presencialmente en Zamora, ya me hubiera gustado. Pero bueno, afortunadamente he podido seguir por el streaming todas las sesiones del día de ayer, que fueron interesantísimas, no me perdí ni un minuto. Y bueno, espero que las de esta mañana y las de esta tarde sean igual de provechosas. He de reconocer así entre nosotros que cuando me mandaron Beatriz y Pedro, el borrador del programa, del curso, me abrumé un poco porque me vi a un lado a Honorio Velasco y al otro lado a Luis Díaz Viana y pues para mí no son maestros, son referentes auténticos. Entonces, bueno, me quedan muchos años y mucha experiencia para llegarles a la suela de los zapatos. Pero voy a intentar hacer una introducción, aunque sea digna, a sus intervenciones de esta mañana con este resumen sobre el patrimonio inmaterial y las comunidades portadoras. Que bueno, siempre las oímos las comunidades. Ayer hablábamos o oíamos hablar a todas las personas que intervinieron sobre protagonistas, comunidades portadoras, los grupos, pero a veces utilizamos este término con una ligereza que a veces no tiene porque, bueno, sobre todo personas gestoras, instituciones, etcétera, no terminamos de saber exactamente a qué remite este término de comunidades portadoras. No pretendo resolver este tema en este ratito, pero sí voy a intentar profundizar en el debate a través de estos elementos. Como veíamos ayer en muchos ejemplos, la integración de las comunidades y los grupos en la selección de su patrimonio inmaterial, en la definición de los valores que contiene y en la decisión sobre si se desea salvaguardar, si se desea proteger de alguna manera, o como desean transmitirlo, por ejemplo, ha supuesto una transformación en las jerarquías habituales de la patrimonialización y creo que es una de las novedades que ha aportado el patrimonio inmaterial a la teoría patrimonial. Este aspecto viene incluido ya en la propia definición del concepto de patrimonio inmaterial que establece la Convención para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de 2003, en el que dice que van parte del patrimonio inmaterial los usos, representaciones, junto con los instrumentos, objetos, etcétera, que las comunidades, los grupos y en su caso los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Tampoco supone una novedad, pero esto ya estaba insinuado hace 30 años en la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular del año 89, en el que dice que la cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. En fin, este reconocimiento, esta innovación ha llegado también a otras normas y documentos en nuestro país, como puede ser el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Ley 10-2015 del mismo nombre, que mantienen ambas a las comunidades y a los grupos en el centro de su protección, pero ninguna de las dos incide demasiado en la problemática de su definición, de definir qué son estas comunidades de las que hablamos muchas veces. Esta ley, la Ley 10-2015, no obstante, propone en el artículo 3 unos principios generales que dice que deben regir todas las actuaciones de salvaguardia del patrimonio inmaterial y en ellas las comunidades tienen también un lugar primordial. El protagonismo, dice, de las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial es uno de los principios fundamentales de las actividades de salvaguardia, así como el reconocimiento y el respeto mutuos. También dice que, bueno, regirá el principio de participación para respetar, mantener e impulsar el protagonismo de los grupos y las comunidades. También dice que este tipo de, el principio de comunicación cultural se basará también en la colaboración entre administraciones y comunidades o grupos. que el dinamismo se refiere a las prácticas en continuo cambio que están protagonizadas por estos individuos y grupos y comunidades, etc. Y que para garantizar la sostenibilidad de las manifestaciones culturales y materiales se evitarán las alteraciones ajenas a las comunidades portadoras y gestoras de las mismas. Bueno, también leyes autonómicas como la ley, la ya no tan nueva ley de Galicia del año 2016, que veremos en profundidad más adelante, valora y destaca también el rol de las comunidades en la protección de su patrimonio inmaterial. Y, por último, para no enredarme demasiado en cuestiones legislativas, he traído la ley del año pasado de salvaguardia del patrimonio inmaterial de Illes Balears, que dedica un artículo a los portadores del patrimonio inmaterial. Aporta esta ley un poquito más de detalle sobre qué podemos considerar comunidades del patrimonio inmaterial. Dice que a los efectos de esta ley se entienden por comunidades, grupos o personas portadoras, aquellos que reconocen el patrimonio inmaterial, la manifestación cultural inmaterial como parte integrante de su patrimonio cultural, en la línea de la definición de la UNESCO. También dice que las comunidades son redes de personas que mantienen vivas las expresiones del patrimonio inmaterial, estén o no constituidas oficialmente. También dice que estas comunidades comparten una vinculación y un sentido de la identidad a partir de una relación histórica arraigada en la práctica y en la transmisión de su patrimonio inmaterial. Vamos a ver más adelante qué puede haber inspirado este punto. También dice que las personas que pueden pertenecer a una o a varias comunidades comparten conocimientos y técnicas específicas y tienen entre sus objetivos el mantenimiento, la transmisión y otras medidas salvaguardas de este patrimonio. Por último, dice que estas personas e individuos que pertenecen a una comunidad o a diversas comunidades poseen un conocimiento, una costumbre, una técnica, una experiencia y se significan por su contribución a la salvaguarda del patrimonio inmaterial y a la transmisión de los valores dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Bueno, voy a presentar a continuación las características que pueden ayudarnos a definir las comunidades del patrimonio inmaterial y también algunas dificultades de la implicación de estas comunidades, sean lo que sean, en la gestión de su propio patrimonio inmaterial, abordando por un lado las iniciativas de participación tanto en el registro e inventario de sus manifestaciones culturales inmateriales como en los procesos de declaración. Bueno, ¿qué son las comunidades patrimoniales? Podemos empezar a trabajar sobre este concepto a través de la convención, del convenio de Faro del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Dice que una comunidad patrimonial consiste en un grupo de personas que valora determinados aspectos específicos del patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a las generaciones futuras dentro del marco de referencia de la acción pública. Esta definición, que desde mi punto de vista es un poco fría, tiene además, se basa en estos principios. La base de la comunidad integra diversos orígenes sociales, económicos y culturales y es intergeneracional. El grupo se ha formado en torno a un proyecto basado en el consenso sobre un determinado proceso de patrimonialización. El proyecto se refiere a un enclave urbano o rural o a un determinado territorio. El grupo desarrolla su interpretación o su narrativa en base a su relación con el patrimonio y con este territorio. Y la relación del grupo con el proyecto implica participación y responsabilidad con unas dinámicas democráticas y activas, dice. Además, estas acciones involucran a actores políticos y a la comunidad en un patrón de colaboración mutua. Podemos concretar un poco más y bajar a los principios desarrollados en el marco del proyecto de investigación sobre este tema de la Universidad Jaume I de Castellón. Una comunidad patrimonial está formada por un conjunto de personas que, en común y desde presupuestos basados en la horizontalidad, la participación, la inclusión y el afianzamiento de vínculos emocionales inician y desarrollan procesos de reflexión y acción destinados a mantener vivo su patrimonio cultural. Esta comunidad se caracteriza por estar también vinculada a un territorio y a un patrimonio que pueden reconocer como propio desde un posicionamiento emocional. Las comunidades patrimoniales presentan historias y lenguajes comunes, vivencias compartidas y visiones paralelas. Y en una comunidad patrimonial, la identidad se entiende como aglutinador para que un individuo forme parte de un grupo. Bueno, ya en lo relativo al patrimonio material, y esta es la última definición que traigo, un grupo de personas expertas reunidas por la UNESCO en Tokio en el año 2006 formuló una definición no oficial, pero desde mi punto de vista, muy reveladora, que sitúa al patrimonio material y a las comunidades frente a frente. Las comunidades son redes de personas cuyo sentimiento de identidad o cuyos lazos nacen de una relación histórica compartida, anclada en la práctica de la transmisión y el apego hacia su patrimonio cultural y material. Los conceptos de grupo e individuos que también se utilizan en el contexto de la convención se definen también en este documento de 2006 y en este caso, bueno, los grupos obviamente son conjuntos de personas y los individuos son conjuntos, o sea, perdón, son personas singulares que dentro o entre comunidades tienen una relación directa con la expresión cultural, con la manifestación cultural, que pueden ser portadores o aprendices, por ejemplo, de esa manifestación. Sin embargo, uno de los problemas de esta participación de las comunidades, de este reconocimiento de las comunidades, se sitúa en cómo se definen estos colectivos, quiénes componen el grupo, como dice la UNESCO Depositario de Saberes y Prácticas o esta comunidad de los elementos que hemos ido viendo en foto hasta ahora, que son bienes inscritos por nuestro país en las listas de UNESCO. ¿Quién es el Misteri del Che? ¿Quién es la comunidad de la Patum de Berga o de las Tamboradas o de los propios Patios de Córdoba que estamos viendo ahora? Estas y otras cuestiones forman parte del debate existente actualmente en relación a cómo definir estas comunidades, grupos e individuos que protagonizan o forman parte de los procesos de patrimonialización. Especialistas como Chiara Bortoloto o Filomena Sousa, que también cito el compañero por la mañana ayer, u otras personas que iremos viendo más adelante, han venido señalando que el concepto de comunidad que utiliza la Convención de 2003 y que hemos visto antes, u otros documentos de la UNESCO, se caracterizan por definirla de un modo idealizado en cierto sentido, normalizado, bien delimitado, con pocos problemas cuando en realidad los colectivos o las comunidades inmersos en o afectados por procesos de patrimonialización son heterogéneos en su composición e intereses, tienen diferentes percepciones de la acción o del procedimiento patrimonial y a menudo incluso atribuyen significados diferentes al bien. Debido a la complejidad de esta expresión, de la expresión comunidades, grupos e individuos, la Convención intencionalmente no presentó ninguna conceptualización concreta al respecto, dejando para ya la fase de implementación para un momento futuro estos escenarios para entonces iniciar un debate amplio y complejo que hasta donde yo sé no ha llegado todavía a un consenso definitivo. El resultado de esta discusión que se mantiene hoy día todavía es que las comunidades son organizaciones complejas y heterogéneas que comprenden diferentes modalidades, expresiones, intereses dentro de ellas, que no existe una comunidad, que hay muchas formas en que la comunidad se organiza y se desarrolla, que no están constituidas ni unificadas de manera natural en sus inicios, sino que a menudo han ido cambiando en su definición, en sus intereses o en sus expresiones, que las comunidades como sistemas culturales, sociales, económicos, políticos, están sujetas a la distribución del poder y al conflicto y a menudo al consenso también y que las comunidades construyen y mantienen imágenes de identidad a través de las cuales se proyectan al mundo exterior que también son variables. Teniendo en cuenta estos aspectos y viendo que a menudo la patrimonialización también es un mecanismo de legitimación de identidades, encontramos, bueno, difícil desde mi punto de vista conseguir un concepto de comunidad y además, bueno, es importante asumir que este proceso no va a ser cerrado y que se van a incluir pues tensiones, negociaciones y como digo, pues a menudo acuerdos también afortunadamente. Bueno, para intentar encauzar estos debates, la antropóloga Ellen Hertz mostró también cómo en las definiciones de comunidad, grupo, individuo, de los textos internacionales aparecían tres conceptos diferentes de comunidad que se usaban indistintamente y que a menudo se mezclan, pero que tienen en realidad efectos prácticos relativamente distantes entre sí. El primero es un concepto fundacional de la comunidad, es un concepto esencialmente definido por su vinculación con la naturaleza, con la tierra y con la historia. Un concepto relacional, el colectivo se define por su oposición a otros colectivos que son diferentes y hasta cierto punto antagónicos. Y el último, un concepto performativo, es decir, el colectivo se define y se constituye en el hacer patrimonio, en el colectivo se hace a la vez que se hace el patrimonio inmaterial. Estos dos conceptos, los dos primeros, son los que aparecen implícitos según esta especialista en la Convención de 2003 y están ligados a comunidades o grupos étnica históricamente definidos y tienen cierto sesgo esencialista. El tercero, el concepto performativo, se opone a estos dos, se concibe como red y no existe independientemente del patrimonio, es decir, el grupo se conforma a través de la patrimonialización. Me parece un debate apasionante que obviamente no se agota en estas pequeñas pinceladas, pero si me permiten me voy a meter en otro jardín, voy a continuar con otro elemento difícil de concretar, que es el de la participación de las comunidades. Hemos tenido problemas para definirlos y ahora vamos a tener problemas para ver cómo se traduce esta participación de las comunidades. Bueno, la premisa más importante que la Convención para la Salud Guardia del Patrimonio y Material de 2003 impone a los Estados es esta misma, la relativa a la participación de las comunidades. A este tema dedica su artículo 15. En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio inmaterial, cada Estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, grupos, etcétera, que crean, mantienen y transmitan este patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. En tanto que son, por tanto, estas comunidades las que hemos quedado en que crean el patrimonio inmaterial y lo mantienen con vida, les corresponde ocupar también un puesto privilegiado en su salvaguardia. Las comunidades que han creado este patrimonio cultural, que viven este patrimonio cultural, están en mejores condiciones que nadie para identificarlo y definirlo y también para salvaguardarlo y, por tanto, pues es conveniente que participen en los procesos de inventario, de identificación de su patrimonio inmaterial a través de la confección de inventario, así como en los procesos de reconocimiento, de singularización, de declaración. Puede ocurrir, y ocurre a veces, que las comunidades no tienen los medios o las capacidades suficientes para hacerlo por cuenta propia y es entonces cuando los estados u otras administraciones, organizaciones, pueden ayudarlas a confeccionar el patrimonio inmaterial, perdón, el inventario de su patrimonio inmaterial, porque, en definitiva, y lo que nos dice este artículo de la Convención, es que los estados deben velar por obtener la participación lo más amplia posible, literalmente, de las comunidades. Esta relevancia de las comunidades y los grupos supone un giro radical, al menos en la teoría, como decimos, a las lógicas y las prácticas de las convenciones anteriores de la propia UNESCO, que depositaba en los técnicos, expertos, académicos, a menudo siempre masculino, la asignación de un valor supuestamente objetivo y universal a los bienes culturales. En las visiones hegemónicas del patrimonio cultural hasta el siglo pasado, prácticamente, la legitimidad para la selección y la atribución de valores a los objetos patrimoniales, incluso, como hablamos ahora, a las prácticas tradicionales o a los conocimientos tradicionales, provenía de personas expertas. Depositar la legitimidad de la patrimonialización, de la decisión, en el fondo, en las comunidades y los grupos, supone una transformación profunda y es lo que ciertos autores y autoras, como las citadas, han llamado el nuevo paradigma participativo del patrimonio. Vemos también algunas dificultades o algunos obstáculos que se encuentran las comunidades a la hora de llevar a cabo su participación. En primer lugar, que las comunidades y los colectivos, como hemos dicho, no son entes homogéneos y a menudo están atravesadas por sistemas burocráticos y administrativos a todos los niveles, desde locales a estatales, por ejemplo, que tienen mayor poder que ellas y, además, estos organismos, estos sistemas buscan actores fácilmente identificables que no siempre representan adecuadamente a la comunidad y la diversidad que existe dentro de la comunidad. Además, el modelo de participación obliga a una adaptación al lenguaje y al sistema del patrimonio cultural, lo que puede, en última instancia, llegar a suponer una expropiación de los significados que la comunidad le daba al bien al aceptar unas reglas del juego, unas normas que responden a unos formatos establecidos por las instituciones o incluso por las propias leyes. Esta adaptación a otros públicos, como puede ser la comunidad internacional o incluso el turismo, puede, como hemos dicho, llegar a transformar los significados que las propias comunidades otorgan a su patrimonio material. Además, a la vez que se crean nuevas necesidades relacionadas con este nuevo estatus que adquiere el bien cultural, se demandan también una serie de actividades y de trabajos y de inversión de tiempo en el fondo, en el mantenimiento del saber, en el desarrollo de las manifestaciones, que se reparten en los colectivos de un modo desigual. Estas prácticas que eran de gestión local hasta hace poco han pasado a ser patrimonio del común, patrimonio de la humanidad, sea eso lo que sea, pero las tareas de realización, de celebración, de mantenimiento, en fin, el tiempo y la inversión de emociones y de esfuerzo no se reparten de un modo equitativo entre las comunidades. Por último, entre los elementos que van a ser declarados, pues, por ejemplo, van a ser inscritos en las listas de UNESCO o van a ser declarados bien de interés cultural o manifestación representativa del patrimonio material o que se vayan a incluir en los inventarios, puede ocurrir que, bueno, se pretenda que sirvan para propósitos económicos o de construcción identitaria que interesa a los gobiernos y con los que realmente las comunidades pueden no sentirse del todo identificadas. De nuevo, este giro hacia el paradigma participativo del patrimonio necesita una mayor profundización, sin duda, pero voy a intentar bajar a la tierra y ser un poco más optimista, centrando positivamente el discurso en algunos ejemplos de gestión, tanto en la participación de las comunidades en la identificación, en el inventario de su patrimonio inmaterial, como en las declaraciones que veremos más adelante. Como hemos visto antes, los estados que han ratificado la convención tienen la obligación de adoptar disposiciones adecuadas para facilitar la participación de las comunidades en la confección de inventarios. Estas disposiciones pueden incluir también el establecimiento de órganos consultivos, como veremos un poco más adelante, la participación de investigadores, de otras personas cualificadas, de ejecutantes, por supuesto. Pero, bueno, la UNESCO lo que dice es que a fin de que los estados cumplan el requisito relativo a la participación de las comunidades, este artículo 15 que veíamos más atrás, dice que deben establecerse procedimientos para, en primer lugar, proceder a la oportuna identificación, dice la UNESCO, de las comunidades de sus representantes, identificar con quién estamos hablando, quién es el sujeto decisor, asegurarse de que solo el patrimonio inmaterial reconocido por estas comunidades con el que ellas se identifican es el que se inventaría y no otro, también que las comunidades y los grupos otorguen su consentimiento libre, previo, informado para la realización del inventario y que también otorguen el consentimiento cuando intervengan personas ajenas a la comunidad, respetar los usos consuetudinarios en materia de acceso al patrimonio inmaterial, que como sabemos en algunas prácticas son muy delicados, conseguir, esto es el que más me gusta, una participación activa pero no invasiva de los gobiernos locales, regionales, estatales, y adoptar y aplicar un código ético que tenga en cuenta las enseñanzas derivadas de las buenas prácticas en todo el mundo. Como ejemplo de participación en la identificación e inventario del patrimonio inmaterial, he traído la red de informadores y registradores del patrimonio inmaterial de Andalucía. Desde la génesis, hace más de una década del proyecto del Atlas del patrimonio inmaterial de Andalucía, que seguro que todas y todos conocen porque es paradigmático, diferentes colectivos sociales participan de forma activa en el trabajo de registro y también en el proceso de salvaguardia. Para conseguir esta participación activa de las personas depositarias de los conocimientos, se ha creado una red de registradores e informadores del patrimonio inmaterial para continuar con el registro de las más de 1.700 manifestaciones culturales inmateriales que tiene ya el Atlas del patrimonio inmaterial de Andalucía. También se hace partícipe a las comunidades en la definición, la localización y el inventario de su propio patrimonio inmaterial. Se pretende impulsar el desarrollo sostenible a partir de esta vinculación de los agentes con el registro y la valorización, etcétera, de su patrimonio inmaterial. Y además, esta red servirá para actualizar el registro del patrimonio inmaterial de Andalucía, que como sabemos, los inventarios son infinitos, nunca se termina de hacer un inventario. Bueno, en este caso, esta red de informantes se pretende que pueda seguir colaborando para continuar el desarrollo del Atlas. La participación de las comunidades en las declaraciones de su patrimonio inmaterial, igual que ocurría, como hemos visto, en el resto de etapas del proceso de patrimonialización, los procesos de reconocimiento o singularización tienen poco que ver con los que rigen para otros tipos de patrimonio. No es igual declarar un bien del patrimonio inmaterial que un bien arqueológico, por ejemplo, o un bien del patrimonio documental. La diferencia es que, bueno, aunque la apropiación simbólica por parte de los colectivos con su patrimonio cultural ocurre en todos los tipos de patrimonio cultural, en el caso del patrimonio inmaterial, el objeto susceptible de ser declarado patrimonio inmaterial es las comunidades. Entonces, recae en personas físicas, personas, seres humanos, con intención de vivirlo, de sentirlo, de transmitirlo y de mantenerlo como uno de sus elementos identitarios. Sin embargo, ya hemos advertido antes que es posible que esta selección de qué elementos se proponen en las listas o se incluyen en los inventarios catálogos, pues a menudo puede servir a otros intereses. Para evitar este tipo de prácticas ilícitas es necesario, es conveniente ceder el control de, al menos de parte de este proceso de patrimonialización, a las comunidades implicadas en la salvaguarda de su patrimonio inmaterial y es por esto por lo que afortunadamente los procesos de declaración de bien de interés cultural inmaterial o de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, han comenzado cada vez más a tener en cuenta antes de iniciar el proceso de patrimonialización, la iniciativa y la voluntad de los legítimos portadores y portadoras de estas tradiciones. Pero, bueno, como ejemplo también de esta participación he traído la ley de patrimonio cultural de Galicia porque no solo propone un rol protagonista de las comunidades a la hora de realizar procesos de declaración, sino también una vez el bien está declarado ya. Hay veces que nos metemos en una carrera frenética para conseguir la declaración de un bien cuando realmente el cambio más profundo puede ocurrir después, una vez que el bien ya está declarado. En este sentido, para controlar un poco esta vorágine que puede venir a los bienes culturales inmateriales, una vez han sido declarados de alguna manera, propone el reconocimiento de tres tipos de agentes, bueno, los maestros y maestras, personas que se significan por su especial contribución para la salvaguarda del patrimonio inmaterial y para la transmisión de sus valores dentro y fuera de la comunidad, las comunidades, los grupos de personas que mantienen estas expresiones del patrimonio inmaterial, estén o no constituidas oficialmente y las organizaciones, entidades culturales sin ánimo de lucro que tienen entre sus objetivos el mantenimiento, difusión, etcétera, del patrimonio inmaterial. Además, para ir cerrando, esta norma también idea una nueva figura como inspiraba también la UNES con las directrices operativas, que es el órgano de gestión para los bienes culturales y materiales que han sido declarados. Dice que para cada bien del patrimonio inmaterial que sea declarado de interés cultural, podrá establecerse el reconocimiento o la creación de un órgano de gestión específico que esté legitimado para todas estas funciones. Proponer medidas de salvaguarda, proponer la definición de estas tres figuras de maestros y maestras, comunidades y organizaciones que hemos visto antes y también para monitorizar el cumplimiento de estas medidas de salvaguarda y el estado de mantenimiento del bien y de sus valores culturales, los que tenía antes de ser declarado, y también comunicar las situaciones de riesgo o las amenazas que puedan estar afectando al bien cultural y material. Dice que la ejecución de las medidas de salvaguarda que proponga la administración, en este caso la administración autonómica, procurará el diálogo previo con los órganos de gestión y entiendo que también el diálogo mantenido en el tiempo. Bueno, a pesar de las dificultades en su conceptualización o en su materialización, como hemos visto, la inclusión de las comunidades como sujetos decisores en la convención de 2003 ha sido, desde mi punto de vista, una de las grandes aportaciones del documento. Existen, si bien existen en muchos casos, conflictos entre los organismos de gestión y los protagonistas del patrimonio material, se definan como se definan, en los que conviene que las comunidades tengan un cada vez más profundo conocimiento sobre qué supone ser considerado patrimonio cultural y las iniciativas que están en su mano para poder decidir sobre ellas e incluso para poder llegar a reivindicarlas. Pero querría cerrar con una obviedad, que es que sin personas no hay comunidades y sin comunidades no hay patrimonio cultural y menos uno tan vinculado como el que estamos hablando a las formas de vivir. Bueno, para hacernos una idea de la situación a la que nos enfrentamos, he traído algunos datos presentados en el diagnóstico general del reto demográfico, donde podemos ver que entre el año 2001 y el año 2011 el 48% de los municipios han perdido entre el 10 y el 50% de la población. Casi la mitad de los municipios está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que la Unión Europea califica como riesgo de despoblación. Y casi el 40% de los municipios está por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que por lo visto es la misma densidad que tienen las zonas árticas de Finlandia. Fijar las poblaciones al territorio y frenar el éxodo rural y la masificación urbana, y lo digo desde Madrid, es un paso imprescindible para conseguir al final que estas comunidades de las que hablamos puedan superar los sistemas burocráticos, todos los impedimentos a veces administrativos, y conseguir representarse a sí mismas y poder hablar en primera persona de su diversidad y de sus conflictos en la interpretación y en el uso de su patrimonio inmaterial. Y esto es todo, a ver si ahora soy capaz de quitar la presentación. Muchas gracias. Gracias.